Estos son los 120 segundos del gato de la clasificación de Marruecos por primera vez un equipo africano a la semifinal de una Copa Mundo. Un equipo aplicado que salió a abreviar desde el principio, no arrugó, se le montó en el partido a Portugal en los primeros minutos, no le comió de ninguna al equipo portugués, fue de una a atacar, fue de una a lo suyo, a por lo mío, y lo logró. Después se replegó, se supo cuidar con ese arquero que coge de todo, con el número 4 que se me va el nombre, que despeja lo que sea. Pero y cristiano, cristiano, cristiano en el banco. Y muchos ahora, ay, se fue cristiano, qué pesar. No, hay unos que están celebrando, hay unos que están celebrando. Y qué triste que de este mundial se estén yendo las grandes figuras rápido. Hubiera sido chévere haber visto al final a cristiano peleando un título totalmente merecido. Pepe lo tuvo en el último segundo y un cabezazo desviado. Cristiano tuvo una abajo, mano izquierda del arquero. Bueno, la acogió muy bien. Yo no dejo a cristiano sentado en el banco. Por más que otro me haya hecho tres goles, yo no dejo a cristiano sentado en el banco. No tuvo un mundial como para aplaudirle, no tuvo un mundial como para destacarlo. Pero es Cristiano Ronaldo que en cualquier momento te define, que en cualquier momento te bravea. Pero bueno, aquí no hay culpables, aquí no hay nada. Solamente hay un equipo marruecos que crece en el fútbol y que ya no hay distancias tan fuertes como las habían antes. Ahora las distancias se colocaron corticas y ya cualquiera bravea a cualquiera. Camino despejado, cada vez más para Messi y para Kylian Mbappé. Esperemos a ver si Inglaterra da la sorpresa. Pero cada vez el camino más despejado para Messi. Es lo que yo considero al final. Me permita ver qué acontece. Yo soy seguidor de Cristiano, soy seguidor de Messi. Me gusta mucho lo del bicho, pero se está yendo del mundial. Esperemos a ver qué pasa en la otra llave. Messi, tenés todo para la final, tenés todo para ser campeón. Lo tenés todo, Messi. Vamos a ver.